Ryan García posa con el hijo de Cristiano Ronaldo, mientras el controvertido boxeador observa al ícono del fútbol en Arabia Saudita, antes de la pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. García encontró al hijo de Ronaldo tras el empate del Al Nasser contra el Al Gilal el viernes. El controvertido boxeador Ryan García posó para una fotografía con Cristiano Ronaldo, mientras se encontraba de vacaciones en Arabia Saudita. Un día antes de la pelea principal, García asistió al partido de la Saudi Pro League entre el Al Nasser de Cristiano Ronaldo contra el Al Gilal. En el terreno del partido es donde se encontró con Ronaldo Jr. y se tomó una foto con él. García lleva una camiseta de Al Nasser en la foto. La aparición de García se produce menos de un mes después de su controvertida victoria sobre Devin Haney en una pelea por el título de peso superligero. García, 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 García ¡Suscríbete al canal!